hoy les traigo unos cuantos de dashers y bueno aquí están los fail reveal son alrededor de 3 entre 5 así que podrán ser 4 no sé mientras yo lo edito y bueno siguiente parte 6 likes 5 más o menos aunque ya sé que ya está muerto mi canal pibolo adiós que le hicimos en cuenta y el frismo centímetros por último geometry dash levels espero que te haya gustado el vídeo no olvides suscribirte 5 likes para otro vídeo y pues les voy a decir aquí la razón de por qué no he subido vídeos y pues me desmotive muchísimo estos días y no tengo vídeo porque estoy pues últimamente así como es motiva desmotivado en youtube y no sé qué hacer pero por eso les pido ayuda hago este vídeo te refuerzo y bueno tal vez mañana no no creo pasado mañana hago otro vídeo hasta la próxima adiós y y y y y y